¡Sususua! Sistema Láctil ¡Que merezca tengas! ¡Con el junto no ve! ¡Bailes esto! Caballo loco, caballo loco, caballo loco, caballo loco Me niece en la olla del caldo Trotando, bailando, trotando ¡Chirinquinchón, güey! ¡Suena el bajo quinto exótica! Caballo loco, caballo loco, caballo loco, caballo loco Báilele, báilele R.M. Entertainment Caballo loco Caballo loco Gracias por ver el video